Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante el cuito Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Juro sus heridas Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabundas van Pagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Juro sus heridas Y al redil volvió Y al redil volvió La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió 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 Y al redil volvió